¿Qué tal amigos? Ha comenzado a cambiar algo el panorama meteorológico en nuestra región con la llegada de un aire más frío. Bajaron las temperaturas. Hoy la mínima aquí en la zona metropolitana oscilaba entre los 8 y 9 grados. Esto fue alrededor de las 7 de la mañana. También tenemos un incendio cerca de la venta del astillero que está provocando una mayor contaminación en toda esa área. Y además de eso llega algo de humedad del Pacífico que pudiera empezar a aumentar la nubosidad en nuestra zona e incluso alguna lluvia ligera en las regiones más altas del estado. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Este es el panorama. Cayó toda esta área de aire frío sobre gran parte del territorio nacional atraído por un sistema frontal que se formó el día de ayer y que empezó a moverse sobre el territorio sur de los Estados Unidos. Y lo que está haciendo es dejando entrar todo ese aire frío que proviene del norte sobre gran parte de nuestro país. Si hacemos una ampliación de nuestra zona podemos ver cómo llega esta nubosidad del Pacífico. Nubosidad que no es muy densa pero que puede provocar un aumento de la misma en nuestro estado. Y además de eso alguna que otra lluvia ligera en las zonas de la Sierra Madre Occidental. Si vemos una panorámica de la zona metropolitana como se encontraba a las 8 y 36 minutos esta es la situación. Hay polución pero aquí vemos una mancha negra que es producto de la llegada de ese humo que se desprende del incendio que desde el día de ayer está cerca de la venta del astillero. Por lo tanto la calidad del aire no es buena hoy en la zona metropolitana. Hoy para la tarde 26 grados de temperatura, 9 en el amanecer, combinación de nubes y sol. Lagos de Moreno con 25 y 7 en el amanecer, temperaturas más frías en Colotrán. 25 por la tarde, 6 amaneciendo el día de mañana. Y para Ciudad Guzmán 26 por la tarde, 8 mañana en el amanecer. En lo que respecta a Puerto Vallarta 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Y los próximos tres días el panorama se va a mantener con temperaturas algo frías sobre todo el día de mañana. 25, 8 en el amanecer. El viernes 24 y 8 con condiciones de algo de nubosidad. Y ya para el sábado empieza a mejorar un poco el tiempo. 26 por la tarde, 9 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.